Robles te va a contestar tus preguntas Robles te va a contestar tus preguntas Robles te va a contestar tus preguntas Gente, gente tengo mucho miedo de hacer este video ¿Por qué? Porque son actualmente las 11 y 37 de la noche Y tengo que hacer mi intro Si no me equivoco, los vecinos ya están durmiendo Porque no vuela ni una mosca Salí afuera y está todo en silencio De esas noches que si te callás Podés escuchar lo que hablan en otra casa por ahí Pero, en serio, tengo que hacer mucho ruido yo cuando mi intro Por gritar, así que, no sé Yo calculo que voy a hacer un solo de 23 minutos grabando este video Y, bueno, no sé 3, 2, 1 ¡Hey, qué tal amigos! Por si las dudas, para no desconcentrarme sobre el ruido Me voy a poner música en los auriculares Para yo concentrarme mejor, digamos Porque cuando tengo música me centro más en el comentario Y no estoy pendiente de los ruidos exteriores Entonces hacía muchísimo que no grababa un preguntas y respuestas Hace como 4 meses más o menos Así que ahora tengo el power Tengo las ganas de grabar un preguntas y respuestas ¡Let's go! La primera pregunta es de Gaby Que me pregunta ¿Qué te impulsó a subir en tu canal Agario, Slider y 10.io, etc? Básicamente no me convencía mucho Agar.io Pero cuando salió Slider Amo Slider y.io Pero no lo puedo jugar Si no, ya saben ustedes los videos que hubiera subido de Slider y.io Si yo lo hubiera podido jugar con mucha comodidad O sea, mínimo 70 videos de Slider y Mínimo 70 videos de Slider y.io O algo así Pero amo ese juego Mari me pregunta ¿Cuándo voy a volver a subir juegos de terror? Esta pregunta la elegí porque quería sacar la duda Yo antes subía muchísimos juegos de terror Pero ¿Qué pasa? Esos juegos de terror Los gráficos se adaptaban a la computadora Que yo tengo en este momento Y que tenía en el pasado, digamos O sea, yo Esta computadora que tengo acá Esta La tengo hace fácil 6 años Si, 6 años Y nunca la cambié Nunca Así que Tengo que actualizar mi computadora Y ahí recién voy a poder subir videos de terror Juegos de terror más que nada Pero No saben las ganas que tenía de jugar Everyone wants to play Ya lo deberán conocer muchísimo Esos que van subiendo las horas Y están muñecos en una casa No, este juego Hay un montón de juegos de terror Que me gustaría jugarlos Pero no puedo jugar Porque no me da la computadora Digamos Así que el día que la policía Van a volver los juegos de terror a tope Como antes Pero bueno Ojalá Santos pregunta ¿Qué cómo fue tu primer beso? Bueno, mi primer beso Yo calculo que fue como el de todos Bueno, no de todos Pero Gran mayoría Fue con un juego Mi primer beso Por lo menos Fue jugando a la botellita No sé si conocen el juego de la botellita Que la girás Y te toca con una persona Es decir, yo estoy acá La giro Y la botella me toca con otra persona Es decir, una mujer No, miren Miren, chicos Le tocó a ellos Se tienen que dar un beso Y fue como un beso de princesas ¿Qué clase de interpretación de beso era eso? No sé Pero sí Así fue mi primer beso Jugando a la botellita Ala me pregunta si soy capaz de pararte con las manos Obvio que soy capaz Es más Muchos no me van a creer Tengo un amigo de testigo Que lo hice con él Si no me creen Caminamos con él Una cuadra O sea Una cuadra Vertical O sea Una cuadra con las manos Ahora ya perdí esa estabilidad Y esa todo que tenía Cuando hacía lo de las manos Ahora yo calculo que hago las manos Y me parto la cabeza contra ese placar Pero Vamos a intentarlo de todas formas Porque hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que retomar mi pasado Me acabo de sacar el auricular Y me doy cuenta Que estoy gritando O sea Si me llega una zapatilla De la ventana Es porque Mi vecino se levantó Y dijo Pero bueno Vamos a obviar esa parte Y vamos a hacer ¿Qué era? Ah Pararse de manos Me voy a parar de manos Me voy a parar de manos Así que Yo creo que Si me caigo para el otro lado Me voy a caer Arriba del placar Así que Vamos a ver qué sale Acá no tengo espacio Porque es una habitación Muy 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 chica Y cuando me ponga de pie Solamente me van a ver Esta parte Porque El amplio de la cámara A ver Espera Espérate Oh Un poquito más Y ahora sí Vamos a ir con la vertical No sé qué puede hacer de esto Así que Es que no tengo No tengo espacio O sea Puto placar No, no, no Wow Pero si soy buenísimo Vamos a seguir con las preguntas Porque es que Esto me pregunta Porque el que tal amigueros Y desde cuándo Prácticamente el que Que tal amigueros Salió de un invento Que dije Quiero O sea Estaba buscando un saludo Más que nada Porque iba a iniciar Este nuevo canal Y dije Necesito un saludo copado Y como yo siempre Las palabras Las hago más Más copadas Digamos Si por ejemplo Te hablo O estamos hablando Probablemente En vez de decir Gracias Te diga Graciela O en vez de decir Nada Te diga Naranja Soy así De meter palabras raras Pero me gusta Derrochar buena onda Digamos Entonces hablo de esa forma Tiene una forma de saludar A la gente que me ve De una forma copada Entonces dije Amigueros Amigos Y ahí nació todo Larry me pregunta Que si creo en la paranormal Estraterrestres Sirenas O etc Ay te juro que este pelo Me está Puede ser En lo paranormal No Pero en los extraterrestres No puedo decir que no Porque es algo que nosotros No sabemos O sea Es como si no conociéramos Por ejemplo A un tiburón Como si no conociéramos A un tiburón Y como no lo conocemos Nos parece extraño Y nos parece que no existe Pero si vos lo conoces O tenés datos Sobre eso Se te va a hacer algo normal Digamos Pero los extraterrestres Es como que nadie habla de eso Todos lo tienen como un mito Como un Entonces Eso se vuelve Como menos creíble Digamos Pero si puede ser Tranquilamente En otro En otro mundo En otro mundo Nunca se sabe Pueden haber Otros humanos Colores azules Sirenas puede ser Porque ya que nosotros Somos humanos Los pescados No Pasamos a la siguiente pregunta No Marto me pregunta Que cuente algo de chiquito Y por qué digo No Porque me pasó algo de chico Que no sé si debería de contar Pero como era chico Ya eso no importa No Es pasado pisado Les voy a contar la historia De por qué No voy más a la escuela Con diarrea No Resulta que yo debería tener Unos 8 años 8 7 8 9 Por ahí ronda los años Y yo fui con dolor de panza A la escuela Imagínense lo que pasó Pero bueno Fui con dolor de panza A la escuela A las 3 de la tarde Más o menos Ya me estaban entrando ganas De ir al baño Y me estaba aguantando Desde antes de irme a la escuela Así que Tipo 3 y cuarto Bueno no sé muy bien la hora Pero le dije a mi maestra Si podía bajar A ir al baño Porque me sentía descompuesto Me sentía mal del estómago Hasta ese momento Yo creo que no sabía Lo que era la diarrea O sea yo pensaba Que cagaba los oretitos Y ya estaba Pero para mi sorpresa El baño Estaba cerrado No sé quién había cerrado el baño Así que tuve que ir a la dirección Donde está la directora Y le pregunté Si no podía llamar a mi mamá Para que me vengan a buscar Porque me estaba haciendo caca Y no quería pasar vergüenza Delante de la escuela Gracias a la profesora Que llamó a mi mamá Me vinieron a buscar Me subí al auto Y cuando me subí al auto Cuando me subí al auto Hice Caca Y no un surete Era agua Era líquido Les voy a contar Algo gráficamente De cómo yo me sentía En ese momento Y lo que yo veía Tápense los oídos O adelante en esta parte del video Pero Si les da asco Pero es la cruda realidad Estaba sentado Se empezó a despender El líquido Aunque no lo crean Yo tenía mis esferas Del dragón Nadando En el líquido O sea La serpiente Y la esfera del dragón Estaban Surfeando En las olas líquidas Amarillas Y marrones Y tal cual O sea Yo me corría el pantalón O sea Lo hice así Como para ver En la parte Del fideo Y quería ver Que tenía ahí Porque sentía algo raro Tocándome Y Y era el líquido Había hecho caca Y se me había subido La caca por el fideo La caca casi Me estaba tocando El ombligo Tengo muchas experiencias Con la caca Pero vamos a pasar A la otra pregunta Porque ya me estaba Queando hasta yo Jorge me pregunta Si te gusta Harry Potter Obviamente Me encanta El mundo de Harry Potter Pero Tengo una habilidad Una debilidad Perdón Tengo una debilidad Que es Que no me gusta leer Yo creo que Todos los fans De Harry Potter Leyeron Todos los libros De Harry Potter O bueno Hasta los actuales Digamos Y yo Tengo esa debilidad O sea No me gusta leer No me gusta leer Y tengo que solamente Ver las películas Vamos a la siguiente pregunta Que es de Nacho Y me pregunta Robles ¿Puedes hacer un video Sin editar? Si eres tan pro Para no equivocarte Pero no saben Los de cortes Que yo hago Detrás de escenas Así que Dale like a este video Dale like a este video Si querés Un video mío Sin cortes O sea Prácticamente sin edición Un video mío A lo Willyrex A lo Veguita777 Lo cual no tengo nada en contra De ese tipo de videos Pero no es mi fuerte O sea No es mi fuerte No hacer cortes O sea Yo no puedo ver un video Donde alguien deje de hablar Por un momento O diga cosas Que no tienen nada que ver Con el video Así que Si quieren verme sufrir En otro video Sin cortes Dale like a este video Ah y el video Para el roble y semo Se viene el salseo Las preguntas Que son salseantes Agus me pregunta ¿Qué youtuber odio? No podría decirlo Sinceramente No podría decirlo Porque tampoco odio No odio a nadie Simplemente por ahí No me gusta el contenido No lo veo Lo obvio Lo ignoro y ya está No es que voy a decir Te odio Haga la teoría en el canal Te voy a matar Ingento del demonio Cuando te vean un evento Te voy a caer en el cuello Te voy a sacar Palomas por los ojos Y te voy a hacer matar Demente No es que digo eso Tampoco soy tan loco Pero Los youtubers Que me suelen caer Un poquititititito mal Son los que Son un poco hipócritas O Que fomentan la discriminación Y demás Ya estaré imaginando Quien puede ser Pero para Lo que no me gustaría Sería el personaje Porque uno no es igual En la vida real Así que El personaje Eso Los que fomentan el odio La discriminación Y demás Alba me pregunta Que si alguna vez Robé No voy a mentir Obviamente Yo calculo que todos Robamos en nuestras vidas Por ejemplo En un supermercado Vemos algo Muy rico Y delicioso Y como nadie los ve No Pero para Me pasó algo En mi niñez Esto lo voy a decir Porque todo lo de mi niñez No me avergüenza Porque ya no lo hago Así que Yo era un chiquillo No sé si tenía 7 años Creo más o menos Antes de hacerme caca en la escuela Y mi hermano fue cómplice O sea Mi hermano Que actualmente tiene 20 años Fue mi cómplice O sea Yo tenía 7 Y mi hermano tendría 10 Algo así Y aunque no lo crean O sea Yo en ese momento No sé que me pasaba por mi cabeza Pero creo que era Las ganas de tener juguetes Y no podía Digamos Así que Fui a la casa De otro chico Que vive acá En mi barrio No sé cómo hicimos esto Teniendo 7 años O sea Nos metimos a la casa Por el patio Saltamos la reja Le abrimos el portón De la parte de atrás Y le robamos Dos Cajones De juguetes O sea Imagínense lo necesitado Del juguete Que estaba Que me metí a la casa De alguien Y no le robé Un juguete Uno Diciendo Ay mira Me quiero llevar esto Adiós No Y los dos Gajones de juguetes Los pasamos con mi hermano Por arriba de una reja O sea Eramos todos unos monos Unos indios Unos ladrones Pero obviamente Nos robamos Nos robamos Así diciendo Hoy quiero robar Hoy me voy a robar No Era como algo que haces Solamente cuando sos chico Cosas que te pasan Por la cabeza Y las haces Porque no pensas En las consecuencias Así que Me acuerdo Que estaba mi niñera O sea Si yo tenia niñera En ese momento Y venia con los cajones Estaba mi niñera Por ejemplo Acá Estaba No se si cocinando O haciendo algo O limpiando Parte de la cocina Y yo entré con mi hermano Entré con mi hermano Con los dos cajones Eran cajones enormes O sea Eran Como puedo explicarlo No les miento No les miento Eran cajones Como este parlante Mi niñera estaba acá Por ejemplo Y yo con mi hermano Entrábamos con los cajones Tal que así Como que robé algo Como mi precioso Después obviamente Se los devolví Porque yo era un nene Y ahora no Lo digo porque No me da vergüenza decirlo Obviamente no Es más Es bueno decirlo Porque por suerte No salí así De ladrón Digamos Así que Soy un chico Muy bueno El otro día También le robé A una fan Por la caja No, no Mentira No se lo crean Porque ya veo Que se la creen Espero que realmente Les haya gustado En serio Si quieren otras preguntas Y de respuestas Y Ay es que siempre Me olvido lo que voy a decir Si quieren otras preguntas Y respuestas Pero esta vez De Facebook Y Twitter O sea voy a combinar Los dos Facebook y Twitter Así que me pueden seguir En mi Twitter Que se los dejo acá Y acá también les dejo Mi Facebook Para un próximo Preguntas y respuestas Para que tengan al tanto Y si quieren otras Preguntas y respuestas Y un video De Robley sin cortes Dejenle un mi caso Y yo lo voy a hacer Un saludo enorme Para Santi Lanu Franus Carpello Tiago Rodríguez David Onti Sergio Peña Tiago Fallos Matías Camer Valentino Ramírez Muñoz Mariana Palazzo Y Nico Ignacio Que me ayudan lo compartiendo Y si creen Te puedes llegar Mándalos un saludo En el próximo video Solamente tenés que ir a mi página De hecho de compartir los videos Si quieren se pueden suscribir Para 30 horas Cuando yo suba más videos Me pueden seguir en Twitter Que se los dejo a Caca Las otras redes sociales En la descripción Si les subo con hora Caca y diarrea Nos vemos Caca y diarrea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!